Bueno, en los últimos días un candidato a presidente por la hermana República del Paraguay, nos estamos refiriendo a Santiago Peña, tuvo palabras fuertes hacia los argentinos, dijo o dijo durante una entrevista que a los argentinos no les gusta trabajar. Esto obviamente que generó una serie de comentarios, una serie de críticas también para el candidato a presidente del Paraguay y seguramente también tuvo repercusión dentro de la embajada argentina en Paraguay. Por eso estamos ya en comunicación con el embajador argentino allí en Asunción, en Paraguay, el ingeniero Oscar Domingo Pepo, a quien ya lo saludamos. Ingeniero, embajador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Mara Evaristo, Miguel Alegre, lo saludamos. A ver si lo podemos escuchar al embajador Pepo entonces, que no tenemos el audio correspondiente. A ver, ahora ingeniero, ¿nos escucha? No, no lo estamos recibiendo. Lo vemos bien, embajador, pero no lo estamos escuchando. Aparentemente una cuestión de audio allí porque tenemos muy buena... Ah, bueno, a ver si... A ver, ya vamos a estar allí con el embajador Pepo para que nos dé su opinión acerca de estas declaraciones de Peña, candidato a presidente del Paraguay. Recordemos que las elecciones son el 30 de abril allí en Paraguay. Y, es más, aseguró que visitó la Villa 31, en fin, que dijo que dentro de la villa le dijeron que los que más trabajan son los de nacionalidad paraguaya, los habitantes de esa villa, bueno, y volvió a ratificar que a los argentinos no les gusta trabajar. Sí, una crítica muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. A ver si nos escucha ahora, embajador. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches, buenas noches para ambos, buenas noches para los televidentes. Primero quiero felicitarlo por la nominación al Martín Fierro, la verdad es que es importante, siendo un canal nuevo, nueve, nuevo, que ya esté presente en estas nominaciones, creo que es para destacar y para felicitarla. Muchas gracias, embajador, muchas gracias. Bueno, le queremos consultar, embajador, acerca de estas declaraciones de Peña, acerca de los argentinos. ¿Cómo lo tomaron allí? ¿Cómo lo tomó usted personalmente o como embajador en este caso? La verdad es que la consideré como desafortunada, las declaraciones, en este sentido, emití a través de las redes sociales, un concepto en el cual, más que nada, planteaba una reflexión, desde que yo no era una contestación, sino una reflexión sobre lo que se deja y el barrio del pueblo argentino, los argentinos en particular, de todos y cada uno de los que todos los días se levantan a trabajar, muy pero muy temprano, en nuestro país. A partir de eso, generó una gran oleada de solidaridad, sobre todo con el pueblo argentino, en el Paraguay, de parte de distintas entidades, instituciones, legisladores, algunos de ellos se trasladaron hasta la propia embajada para plantearnos su solidaridad y también condenar estos dichos que nada hacen a la realidad de lo que somos nosotros, como los argentinos, que la verdad que la generalización creo que no es buena. Seguramente, en todos lados hay quizás personas que no quieran trabajar, pero la mayor mayoría de los argentinos trabajan, buscan trabajo, constantemente están tratando de superarse. También en la apertura que tiene nuestro país para recibir una comunidad extranjera, y en especial y particular lo que es la comunidad paraguaya, de la cual es muy valorada por la población paraguaya y por el gobierno paraguayo, toda la apertura que tiene Argentina hacia los migrantes paraguayos y quienes vienen circunstancialmente muchas veces en búsqueda de soluciones en temas de salud o de alguna u otra cuestión. Este candidato, Santiago Peña, a través de una tercera persona, se comunicó conmigo diciéndome que no era lo que planteaba, que fue mal interpretado, pero bueno, la verdad que esperábamos de su parte algún comunicado o un llamado y alguna explicación en este sentido. De todas formas, nosotros lo consideramos como un tema cerrado, no influye absolutamente en nada en lo que hace a las relaciones argentinas-paraguayas, y bueno, agradecer a las muestras de solidaridad que ha tenido el pueblo paraguayo en general y mayoritariamente hacia la población argentina, no hacia el embajador solo, sino hacia la población argentina. Por ahí quizás lo que quiso hacer él es destacar a los paraguayos como trabajadores, pero como usted dice, la frase fue desafortunada, no mal interpretada, me parece. Creo que fue desafortunada, sí, me parece que sí. Me parece que el hecho de generalizar una cuestión a un pueblo que abrió siempre los brazos al Paraguay, y no solo en épocas políticas donde hubo una gran migración, sino continuamente, y eso es el respeto que se tiene hacia la República Argentina. Como también nosotros valoramos la apertura de Paraguay, que es recibir a los argentinos que van a trabajar, que van a invertir, que van a generar empleo y trabajo, y que la verdad que nos tratan muy bien los paraguayos a quienes estamos allá, y esto genera una expresión de un mal ejemplo del cual no somos. Por eso fue mi reacción en esta reflexión de la que denominé yo, a través de ese tuit, para poder clarificar la cuestión, y creo que tuvo una solidaridad, sobre todo de la comunidad y del pueblo, y para nosotros eso es muy importante. De todas maneras, creo también en que el candidato que tiene la posibilidad de ser presidente no es lo que sea una mala expresión y no es su concepción hacia el pueblo argentino en general, ¿no? Embajador, ¿cómo se están preparando las JEM Paraguay para las elecciones del 30 de abril? Bueno, están en plena campaña, en diciembre pasado fueron las primarias, como eligieron, ellos denominan chapas presidenciales a la fórmula, en el Paraguay le dicen las chapas presidenciales, de las cuales hay cuatro chapas que están como las más importantes, una de ellas es el Partido Colorado, el Partido Colorado viene gobernando hace 70 años, con la expresión de lo que fue el gobierno de Lugo, que fue interrumpido por un golpe institucional, diría, en este momento. Después está la concertación, que es un grupo de partidos liderado por el Partido Liberal, con Efraín Alec como candidato. Una tercera opción que encabeza el ex canciller Euclides Acevedo y una cuarta de un ciudadano nacido en Estados Unidos, pero paraguayo, que se denomina Pallo Cubas, un poco entre los cuatro conforman lo que surge y sale en el radar de los medios y de la campaña. Es una campaña muy peleada, hay encuestas, bueno, virtualmente en este momento le darían ventaja al Partido Colorado, a Santiago Peña, aunque se plantea que hay un crecimiento, un fuerte crecimiento de parte de la concertación también en los últimos tiempos. Perfecto. Y Peña, un candidato joven, fue ministro de Cartes, ¿no es cierto?, en su momento. Fue ministro de Hacienda de Horacio Cartes cuando fue presidente, es un hombre formado en Estados Unidos, una persona muy bien formada, pero evidentemente en la política, y creo que es una de sus primeras armas en política, genera por ahí estos descuidos que tienen a veces impacto mayor a lo que se pretende decir, y es que, como verdaderamente lo dijo esta persona, fue mal interpretado lo que él planteó y quiso decir. Bueno, embajador, sí, sí, perdón. En estas situaciones, ¿a usted qué le parece que es lo más conveniente, cuando uno tiene este tipo de frases que impactan tanto, y encima en un país vecino donde tenemos una muy buena relación? Mire, depende de cada una de las personas. Yo te puedo decir que haría yo. Sí. Inmediatamente agarraría el teléfono, lo llamaría y emitiría también quizás bajo redes sociales algún concepto replanteando, escutándome y planteando lo que uno verdaderamente piensa. Ahora, si es eso lo que pensás, verdaderamente eso no es bueno y eso es muy malo. O sea, cada persona reacciona de determinada forma, o quizás también su equipo de asesores, el equipo de campaña, les pidió no hablar del tema. Puede haber varias interpretaciones, pero yo te diría qué es lo que haría yo y que creo que es lo que todo el mundo esperaba y espera y yo también esperaba. Como él tiene mi teléfono, porque hemos tenido intercambio de mensajes en búsqueda de otras reuniones que se estaban por dar y tengo una excelente, en ese momento, relación y lo seguiré teniendo seguramente porque no creo que esto empañe para nada a eso. No las disculpa, porque también en la aclaración, eso es valioso, ¿no es cierto? Desde dónde se lo dijo, por qué se lo dijo y la fictificación de los mismos. Pasa que cuando uno guarda silencio, del otro lado pueden interpretar cualquier cosa. Entonces siempre me parece que es mejor justamente aclararlo. Que calla a Torga, dice un dicho, ¿no es cierto? Así es. Él posteriormente, en el día de hoy, en algún acto ha planteado que son los medios, que a veces es lindo también echar la culpa a los medios, que se dan cargo de los temas, es virtuado lo que él planteó. Pero hay una cuestión directa y central que debería haber, creo yo, hecho y lo digo desde mi lugar, no como embajador. Embajador, bueno, usted está cumpliendo ahora una función institucional muy importante, obviamente allí en Paraguay. Pero bueno, tenemos elecciones también en la Argentina, tenemos elecciones en la provincia del Chaco. ¿Qué va a ser, ya no como embajador, sino como político? ¿Qué va a ser este año? Bueno, nosotros tenemos un espacio que se llama Todos Unidos, estamos recorriendo el Chaco. Estamos decididos a participar en el proceso electoral a través de la conformación de un gran frente con una revalorización, digo yo, de la relación de la política con la gente, desde abajo hacia arriba, replantear, este, hacia un cargo de gobernador con una concepción de intendente, digo yo, viste, o sea, mucha cercanía, como lo tienen los intendentes, con la ciudadanía y atendiendo los problemas de las personas, de la familia, que a veces están muy lejos de ser solucionados por una gestión de gobierno, pero que impactan muy fuerte en la vida cotidiana, como es el caso de la salud, cuando no hay médico, cuando no hay remedio, o la seguridad, cuando no tenés el policía, o no tenés la luz, o no tenés el agua. Cuestiones aparentemente sencillas, pero que también son centrales, y desde ahí trabajar un eje central, que es la creación de empleo, las oportunidades para los que no lo tienen trabajo, a los empresarios y productores, un fuerte apoyo para que puedan crecer y puedan producir, eso también es muy importante, la educación como un eje transformador, creo que hay que hacer cambios profundos en un objetivo a mediano y largo plazo de relacionar la educación con el trabajo, que me parece que es importantísimo en esto, y bueno, ocuparnos de los problemas diarios y cotidianos, por eso también quiero y pretendo no encasillarnos dentro de un solo partido, ni un solo frente, sino conformar algo de que es lo que pasa en la comunidad, en la sociedad y en el barrio, estamos todos mezclados, peronistas, radicales, de otros partidos, representantes de distintos sectores, en acordar un programa de gobierno, trabajar en ese sentido. Ahora me estoy yendo a Fulcana, que tenemos una actividad de 30, posteriormente mañana voy a estar en Las Breñas, vamos a estar lanzando nuestra candidata a intendente, a Cadena Gutiérrez, hoy estuvimos con Marcelo Agustín, que es nuestro candidato en Resistencia, en una actividad en un barrio, o sea, todos los fines de semana me estoy viniendo a Chaco para recorrer una localidad o hacer alguna actividad política también, sin descuidar, por supuesto, como bien decía vos, mi actividad institucional como embajador. La mañana estuve en Corrientes con el gobernador de Corrientes, te comento, muy buena reunión. Sí, sí. Hablamos de varios temas, promoción del turismo, la cuestión forestal, la situación de límites que él preocupa mucho en la zona de Ituzangoy, la isla de Pipé, el tema energético, bueno, una agenda muy importante, la posibilidad de apertura de un corredor con balsas entre Paso de la Patria y Paso Patria Paraguay, son agendas continuas de trabajar y de trabajar con los gobernadores que es importante. Bueno, estamos hablando, ingeniero, de expresiones de un candidato a gobernador, ¿puede ser? Así es, la verdad que tengo la decisión de plantearme como volver a ser gobernador de la provincia de Chaco, con todo un cúmulo de experiencia, con aciertos y errores que me ha dado en los años de política, pero que para mí es una vocación, es un servicio, y lo entiendo así y quiero jerarquizarlo a la misma. Bueno, ingeniero, le agradecemos mucho esta comunicación, sabemos que está yendo ahí, lo dijo usted recién a Fontana, así que le mandamos un abrazo grande. Un saludo para todos y buenas noches. Buenas noches, gracias, gracias, ingeniero Oscar Domingo Pepe, embajador argentino en Paraguay, hablando de las declaraciones de Peña, desafortunadas, como lo dijo él mismo, acerca de que a los argentinos no les gusta trabajar, y bueno, también hablando un poco de la política nuestra de cada día, porque bueno, Pepe fue gobernador durante un periodo y bueno, ahora tiene serias intenciones de volver a presentarse como candidato, se va a presentar como candidato, en este caso ya lo ha manifestado en ese sentido. Vamos a... Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video.